muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministerio de educación de la república dominicana minera informó que se mantiene vigente el protocolo general para retorno a las aulas ante cualquier presencia de síntomas sospechosos de COVID-19 y pidió a los estudiantes y personal docente no acudir a las aulas ante síntomas o sospecha de la enfermedad así lo reveló el minero a través de una nota de prensa donde afirmó que las autoridades educativas de cada centro educativo y en cada distrito escolar en coordinación con las autoridades del ministerio de salud pública han sido entrenadas sobre el correcto proceder en estos casos activando inmediatamente el protocolo de bioseguridad gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias gracias